Es la hora de encender la mecha, río y lloro por lo que ya fue, tiro bronca y ando impositivo. Regresamos a Laika a las 10 y te lo prometimos al inicio del programa. Vamos a estar hablando de un evento que une distintas ramas del arte. Vamos a hablar de un evento regional, español, inclusivo también. Y ya están con nosotros los chicos que van a estar presentándose en esta gala en el Teatro Independencia. Y ya están con nosotros Andrés Garvin, director del grupo Desapotada, Mauricio Ramírez de Tadi, Rocío Pereira, Reina de Mallorca y Corina Amatorras, Reina Entrante, que dos de los chicos están esperándonos para bailar. Bienvenidos. Muchas gracias. ¿Cómo están? Bueno, cuéntanos un poco sobre esta velada de gala mallorquina que se va a realizar en el Teatro Independencia. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Estamos muy ansiosos por esperar la velada de gala ahora el domingo. Hace 15 años, más de 15 años viene el grupo trabajando, el grupo Desapotada, con las danzas mallorquinas, dando acá a conocer en Mendoza todo el folclore que tiene Mallorca, que es la isla que está en España. Siempre decimos que Mallorca está al lado de Ibiza. Todo el mundo conoce Ibiza, al lado está Mallorca. Y bueno, de ahí ha venido mi familia, mi bisabuelo, y de ahí arrancamos con todo el grupo. Y bueno, eso es lo que vamos a mostrar este domingo. Este domingo vamos a tener una velada de gala mallorquina. Y hemos sumado, como el grupo está trabajando con la inclusión y apuesta por la inclusión en la danza y en el arte, a bailarines con discapacidad de distintos centros de Mendoza. Y bueno, estamos trabajando fuertemente con el centro de día Tadi. Bien. Bueno, ¿cómo se da esta vinculación? ¿Cómo es trabajar con los chicos? Bien, bueno, trabajar con los chicos es una pasión. La verdad que a ellos les encanta la danza, les encanta expresarse. Y bueno, yo como director del grupo de Zapotada y también profesor de danza ahí de Tadi, hemos hecho la articulación para que varios de los chicos se integren a la colectividad a bailar y nosotros ir también a los eventos de ellos. Así que están los chicos trabajando y ensayando todas las mañanas a full. Y bueno, contarles que no solamente los chicos van a bailar español, sino también bailar folclore. Folclore y moderno. Danzas urbanas y demás. Así que va a ser una velada de gala mallorquina y con algunos condimentos más de danza. Bien. Me contabas fuera del aire que el evento va a recorrer justamente como la evolución de la danza desde Mallorca. Bueno, contanos un poco sobre esa evolución. Me imagino, bueno, raíces en el folclore, raíces españoles existen. Tenemos, sí, sí. Empezamos con la parte de los inmigrantes. Vamos a tener una entrada de los inmigrantes con todos sus bailes, toda su cultura, su bagaje y sus danzas también. Ven, traídas del viejo continente y de distintos lugares. Y después vamos a resaltar las danzas típicas de acá, de esta tierra prometida, que es Mendoza, Argentina. Y luego vamos a hacer las danzas actuales. Y al final, para el cierre, las danzas fusiones. Porque ya como que no es un paisano de cada pueblo, sino que todos unidos bailando en el saludo final con las danzas fusiones. Bien. Bueno, Rocío también baila, sos bailarina. Contanos, ¿hace cuánto estás dentro del grupo de baile? ¿Y cómo entras a Mallorca también? Y bueno, la verdad que tengo también por descendencia española y hará como 5 años, 6, que bailo en el grupo de esa botada. Así que bueno, es muy contenta y ya por dejar la corona. ¿Cómo ha sido trabajar con los chicos de Taddy? ¿Qué experiencia has tenido? La verdad que es asombroso poder compartirlo. No, es increíble la inclusión. Bueno, chicos, están emocionados, están contentos. ¿Qué expectativas tienen de este fin de semana? Bueno, tenemos las mejores. Queremos que se explote el Teatro Independencia. Ya están en venta las entradas anticipadas en los centros de día. Y bueno, desde hoy al domingo en la boletería del teatro. Y también contarte que vamos a tener visitas de las colectividades mallorquinas de Buenos Aires y de Córdoba, de Villa María. Entonces, estamos esperando ya estar en camino los bailarines que vienen de esa zona. Y además, contarte que somos de 11 grupos. 11 grupos. 11 grupos los que participamos, además de los centros de día. Nosotros, como llevamos varios años bailando, hemos invitado, ya que es nuestra vela de gala, a nuestros amigos de la danza. Sí, como son el ballet, no me quiero olvidar ninguno, pero bueno, el ballet Charnum Nam, de danzas árabes. El ballet de Grimby también, que es otro centro de día. Ángel Barzola, de una pierna para el bailarín, que es un bailarín de General Alvear, que ha bailado en Vendimes y demás. Y bueno, y así un montonazo de artistas más, como también no me quiero olvidar de Fernanda Chimeno, que es una artista plástica, hermana de los Chimeno. Y bueno, ella los hace pintar a los chicos. Entonces vamos a articular en la vela de gala, no solamente el baile. La danza y la pintura. Y la pintura, exactamente. En el mismo escenario. Sí, ¿cómo fue eso? ¿Les fue difícil vincular en los ensayos lo que hace Fernanda y lo que están haciendo ustedes? La verdad que trabajar con los chicos es espectacular y ellos están predispuestos a todo. En realidad, ellos nos enseñan a nosotros. Entonces estamos con Fernanda proyectando todo y dicen, no, bueno, profe, yo pinto acá, después, cuando termine el baile de las Jotas, me pongo bailar el folclore, me pongo el poncho. Y la verdad que es un lujo trabajar con los chicos de los centros porque hasta ellos mismos nos proponen ideas. Y bueno, de nosotros felices. Claro. Bueno, si la gente que nos está viendo quiere comenzar a bailar español, quiere conocer la Jota, quiere conocer la cultura mallorquina, ¿cómo tiene que hacer? Bien, se contacta con nosotros vía Facebook. Nosotros tenemos, se llama Grupo Zapotada, nuestra página de Facebook. Si quieren, nos pueden ir a visitar los sábados en la tarde al Centro Cultural de Enramada, en la calle Olascuagas y Francisco de la Reta. En horario de siesta, de 3 a 5 de la tarde estamos ensayando. Y si no, que nos va a llevar al teatro y ahí vamos a estar y bueno, le vamos a mostrar todas nuestras danzas y toda la cultura mallorquina. Bien, que los agarren ahí a la salida del evento. Y ahí le damos las tarjetas y demás. Bueno, buenísimo. Chicos, muchísimas gracias por venir. También tenemos a chicos detrás de cámara que están preparándose para poder bailar y bueno, darnos una muestra de lo que vamos a ver el domingo. Exacto. Repetimos, fecha, horario, lugar y dónde se pueden conseguir las entradas. Perfecto. Los esperamos a todos en el Teatro Independencia el día 25 de agosto a las 19 horas. Y las entradas ya están a la venta en Boletería del Teatro a partir de las 3 de la tarde. Desde hoy hasta el domingo. Bien. Ahí estamos viendo los movimientos. Los chicos ven para todos lados. Bueno, vamos a presentarlos a ellos. Voy a repetir otra vez sus nombres. Mauricio Ramírez de Tadi, Corina Matorras, Reina Entrante, Rocío Pereira que nos acompañó, Reina Saliente. Así es. Bueno, vamos a disfrutar un poco del baile de esta Jota Mallorquina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!